El recuerdo que a mí me ha quedado ha sido el de los seis supervivientes, ¿no? Llegar aquí y pensándose lo peor y conseguir dentro de la gravedad, recuperar a seis personas con vida y trasladarlos al hospital y demás, creo que fue la mejor satisfacción. Ojalá se hubiesen podido salvar todos, no ha podido ser así. Y nada, intentamos hacer lo mejor posible y mejorar día a día para que esto no pase. Ese mismo día se desplazaron a la zona dos vehículos de intervención rápida, cuatro ambulancias y dos medios marítimos. De hecho, al desplazar una de las ollas de intervención rápida, fue una de las que rescató a dos personas el mismo día del agua. El suceso tuvo lugar muy cerquita de la costa y casi todos los cuerpos que se han recuperado fueron cerquita de la costa. A lo largo de los dos días siguientes se consiguió recuperar todos los cuerpos sin vida y fue cerquita. Una persona que hubiese tenido unos mínimos conocimientos de natación y demás, pues podían haber conseguido salvar la vida más. Se encontraron todos cerca de la zona en la que estamos ubicados ahora mismo, cerca de esta zona. Unos aparecieron hacia aquí, otros aparecieron hacia la zona del muelle.